El robo de los nombres de nuestros pueblos La sinrazón de la toponimia en España Vaya libro oportuno Eso sería fabuloso Eso es lo que estamos intentando Explicar el timo que supone Que no podamos utilizar De manera oficial Y a veces ya incluso de forma privada En libertad Los nombres tradicionales en español La toponimia, nuestra toponimia Que es parte de nuestro acervo cultural Como hispanohablantes Pero además también lo que queremos Es que no se mueran esas palabras Porque lo que intenta el nacionalismo lingüístico Es que como nos acogotan Cada vez que las utilizamos De forma pública Pues lo que quieren es que la gente se corte Que no las use Y que acaben por desaparecer Porque la Real Academia Recoge los vocablos que están en vigor O sea, los que utiliza la gente A fuerza de apartarlos y arrinconarlos Lo que quieren es que desaparezcan también De los diccionarios Y del imaginario popular Y que incluso el que los pronuncie Pida perdón primero Luego se avergüenza Y después los destierra de su memoria Sí, bueno, porque además Me da cuenta que en los institutos Que es donde se trata más este tema A los chicos lo que les dicen Es que estas palabras Fueron impuestas por el franquismo Son fruto de la opresión Sí, sí Palabras ridículas, mal traducidas Cuando muchas de ellas no son exónomos Son palabras que se originaron En estas regiones de España En estas comunidades autónomas Y bueno, lo que hay Es una gran desinformación Que llega incluso a los medios de comunicación Porque ellos empezaron Eliminando estas palabras De la vida oficial De los textos oficiales Pero eso no se quedó ahí A continuación Consiguieron que las eliminaran De los libros de texto Y también de muchos medios de comunicación Vosotros utilizáis bien la toponimia Hay algunos periodistas Que también las utilizan bien Los topónimos en español Pero la mayoría han cedido Y nosotros sabemos Que en alguna cadena de televisión En concreto Ha tenido que soportar Una campaña Por parte de todos estos pelmas Que, hombre Ustedes que están a fiel Vamos a dar vergüenza Y bueno, van resistiendo Pero es difícil Es difícil porque son muy pesados Y porque la gente Pues no tiene por qué conocer La intrahistoria de todo esto Y es lo que hemos querido nosotros Nosotros les contamos Toda la evolución De este disparate En todas las comunidades autónomas Con cooficialidad lingüística Y les enseñamos Pues ejemplos muy curiosos Y también Cómo se hace esto En otros países Hay un capítulo Para que Se pueda ver Que somos una rareza A nivel mundial Somos los únicos Que hacemos esto Hay países que tienen Varias lenguas oficiales Que coinciden En un mismo territorio Y rotulan No se pierden los topónimos Es una cosa absurda Es un auténtico disparate Lo más infame De todo esto Gloria Es que los Que tenéis enfrente Son unos tipos Que proyectan En términos psicológicos Es decir La gente Se dice que proyecta Cuando acusa A alguien De hacer Lo que esa persona hace Porque ellos Son los enemigos De la libertad Ellos son Ellos son Los que están Aniquilando La diversidad Cultural En las comunidades Bilingües Ellos son Los que imponen Los que imponen Denominaciones oficiales A todos los demás Y ellos son Los que pasan Por encima De la sensibilidad De la gente Porque Vosotros No estáis diciendo A un gallego Que está hablando En gallego Que diga Sanjenjo Lo que estáis diciendo Es algo Tan Tan loquísimo Como que en español Digas Sanjenjo Sin que nadie Te parta la cara Sin que te digan Que incitas al odio Y sin que digan Que es que la palabra Es muy fea Y que es ridícula Los mismos Que luego se empadan Si Tú dices lo mismo De una palabra Que a ti Te suena ridícula En gallego Porque tú no Usas el idioma Gallego Pues sí Exactamente Ellos que basan Parte de su argumentación En la conservación De las lenguas Que es una pena Es un patrimonio Que no podemos perder Sin embargo Pues olímpicamente Están intentando Que desaparezcan palabras Su argumentación Es siempre falaz Y en el caso De Sanjenjo Además Es una palabra Que ellos retienen En Galicia Por ejemplo Están empeñados En que En que no se utilice No se utilice La palabra en español Entonces Se apoyan En que el rey emérito Viene mucho por aquí Y por eso nosotros La campaña que hicimos Hace poco Para que la gente Pues viera Que esas palabras existen Y que se pueden poner Al lado de la palabra En la otra lengua Una de las vallas Publicitarias La pusimos Delante de un supermercado De Sanjenjo Duró Pues cinco horas La arrancaron La tiraron al suelo Bueno Tenemos un juicio pendiente Porque queremos saber Exactamente Que pasó Una de las vallas Si hemos localizado Revisando las grabaciones La policía De los locales Que están cerca Si encontramos Hemos conseguido localizar A dos De los fanáticos Que la rompieron Claro Si pero La policía nos dijo Que había habido Tres incursiones Lo que pasa Es que los otros Dos grupos Habían sido muy listos Y no conseguían localizar La matrícula del coche Pero estos Como iban tan panchos Pues ahí los hemos localizado Y por supuesto Que van a tener Que responder Ante la justicia Pero Se desencadenó Una campaña brutal En la que Lo que intentaron Era ridiculizarnos O sea Se inventaban topónimos Que nosotros Nunca habíamos querido cambiar Porque Hay que pensar Que hay muchos topónimos De estas regiones Que tienen una sola forma Tienen una sola forma En esa lengua regional Y esa forma Ha pasado A ser parte Del léxico Del español A nadie se le ha ocurrido Cambiarla Pero otras sí Entonces ellos ¿Qué hacían? Pues hacían traducciones Ridículas ¡Ay! Quieren llamarle así También una cosa Absurda Que dices ¿Cómo es posible Que haya prensa local Que le siga el juego? O sea Periódicos Sí, sí, sí Y además De prestigio Y lo hacen sobre todo Sobre una pretendida Superioridad cultural Y demuestran una Tremenda ignorancia Porque cuando se está hablando De trasladar nombres De un idioma a otro No se está hablando De traducir nombres Creo recordar Que Isaac Asimov Decía que el origen De Dublín En una lengua Céltica antigua Era Pozo Oscuro Evidentemente Yo no voy a Llamar Pozo Oscuro A Dublín Pero lo que voy a hacer Es hispanizar Esa palabra Al punto De que le pongo Un acento en la i Y no pasa absolutamente nada Sino todo lo contrario De hecho La hago mía La familiarizo Le doy un contorno Que permita Integrarse perfectamente En la lengua que utilizo ¿Dónde está el problema? Exactamente Es que en muchas ocasiones Ni siquiera son traducciones Simplemente Pues esa palabra Ha ido evolucionando De una manera diferente En español Hay que entender Cómo funciona La evolución De las lenguas Que son unos auténticos Ignorantes Lo que hay es que Animar a la gente A usar estas palabras Exacto Hay que animar A decir orense A decir leria A decir gerona Porque si las mantenemos vivas Conseguiremos Que todas estas campañas Pues se les vengan abajo Hay que intentar A ver Yo no digo que haya que ser valiente A mí me parece casi ridículo Que hay que ser valiente Para hablar en tu idioma Correctamente Pero tienen que entender Que esto forma parte De una campaña Y que es una pieza más De la mal llamada Normalización lingüística Y que cuando estamos hablando En español Y decimos Lleida Estamos colaborando Con esa normalización artificial Claro Que lo tengan presente Además Muchas veces Son palabras más antiguas En español Claro Exacto Si nosotros lo demostramos En el libro Ahí van a tener Argumentos de sobra Para contestar Cuando alguien les diga O les recrimine Por hablar bien Bueno Y yo recuerdo además Aquí tienes un Bueno Aquí das un caso Alucinante ¿No? El de El de Villajoyosa Sí Sí Villajoyosa es increíble Villajoyosa Tuvimos que hacer Una manifestación Y conseguimos pararlo Pero de todas maneras Esta gente No se frena nunca Entonces Aunque conseguimos Que no se retirara La oficialidad De Villajoyosa Recordemos Lo que es Villajoyosa O sea Es una localidad Conocida Precisamente Por sus chocolates Y todos llevan El nombre de Villajoyosa En la etiqueta O sea Es algo ridículo La vida yoyosa Bueno Pues les demostramos Con mapas Que efectivamente La palabra más antigua Era esta Pero que nos da igual O sea El otro topónimo Por supuesto También es válido En valenciano Y adiós ¿No? Bueno Pues tuvimos que Organizar una manifestación Y La verdad es que Nos sentimos un poco A ver No ridículos Pero estás pidiendo Una cosa tan obvia Que te parece mentira Bueno Pues conseguimos Que se frenara La eliminación oficial Del topónimo Pero Por la vía de los hechos Lo van eliminando De los indicadores De la página web oficial Y tienes que estar ahí Llamando Preocupándote Es una pesadez Si es que hay pueblos Que es que Hay gente que no lo se encuentra Por ejemplo El monte de Santa Tecla En la provincia de Ponte Red Ahora le llaman Santa Tecla Y tú subes y ves En la ermita La virgen Se llama Santa Tecla Y es un hombre colocado Es que es todo absurdo O Mahón Por ejemplo O Ibiza Llamarle solo Ibiza A Ibiza Que es casi Es que es una marca Bueno y sobre todo Para los extranjeros Claro Y ves y dices Bueno pero que absurdo Pero vamos a ver Guipuzcoa Vizcaya Ya Que son topónimos En español Antiquísimos Que nos veamos obligados A escribir eso De otra manera Con además Con una grafía Que no es propia Al español Porque nos están obligando A utilizar Letras que no son Forman parte del español Dígrafos que no son Del español La TZ La Y M de la ñ Ya tenemos una ñ Porque vamos a decir Cerdaniola con Y Si tenemos una ñ Claro Bueno Todo esto forma parte Del mismo proyecto Que además De relegar al español Y dar la impresión De que el español Nunca fue Una lengua De estos lugares Y que por lo tanto No hay toponimia En ese idioma También es una forma De moldear nuestras mentes Que es uno de los objetivos Del nacionalismo Claro Y ellos trabajan mucho Pues eso Con conseguir Doblegarnos Y que pensemos Como ellos quieran Mira Gloria De hecho Estaba hablando yo Hace unos días Con un amigo colombiano Que ha estado recorriendo España y Portugal Y me dice Oye pues eso Estuve en Girona Y tal Claro Acaban Acaban siendo Culpables de esto Porque evidentemente Un colombiano No sabe Que eso Claro Eso no es Girona Claro Evidentemente Tenía muchas ganas De que saliera este libro Muchas ganas Porque necesitábamos Tenerlo todo recopilado Porque a veces Vas contraargumentando Pero era importante Que todo estuviera aquí Y aquí está todo Claro La argumentación completa Con los ejemplos Todo Hacer un compendio Por cierto En la solapa Ponéis lo que queréis Hablamos Español Es la única asociación Sin ánimo de lucro Que defiende De forma partidista La libertad de elección De lengua en toda España Y decís Queremos Elección de lengua vehicular Entre las oficiales En la enseñanza Administraciones respetuosas Con la cooficialidad lingüística Enseñanza libre De adoctrinamiento En nacionalismo lingüístico Y la recuperación De la oficialidad De los topónimos En español Lo que os convierte En fascistas Fachas asquerosos Sí Qué tremendo Es que es tremendo Mira Te lo tomas a risa Pero hay momentos En que te hace menos gracia Cuando te acosan Cuando te hacen perrería De todo tipo Y cuando te señalan Y cuando te señalan Tus propios compañeros Porque la tremenda responsabilidad Que tienen en estas fechorías Los profesores metidos a comisarios Y metidos a chequistas Moldeadores de cabezas De cerebros De opiniones ¿Verdad? De adoctrinador Los metidos a chequistas Y los que les permiten hacerlo Porque en el instituto Por ejemplo Cuando yo empecé Con Alicia Bilingüe Había un sector amplio Que me apoyaba Pero poco a poco Como los otros Tienen tan mala idea Pues acaban por Bueno, es ese claro Es que Y ves que Lo van asimilando Y ves que Hay ocasiones En las que se están quejando Porque hay un rendimiento Peor Pues en un grupo De alumnos Que tienen por ejemplo Dificultades Que eran unos grupos Que a mí me gustaban mucho Y estaban viendo Cómo darle vueltas a la cosa Para que fuera mejor Y nadie planteaba Por ejemplo Algo tan sencillo Como que pudieran estudiar En su idioma Entonces te quedas observando Y dices ¿Cómo es posible? Y pues este tema De la toponimia Las trolas Que les cuentan En clase En Galicia En Cataluña En todas las comunidades Y que les hagan sentirse Como menos Sí Y que les hagan sentirse Como menos Gallegos Menos vascos Menos catalanes Oye Mi lengua propia Mi lengua propia Es la mía Tú no eres capaz De dar tu lengua propia No soy mudo Son cosas Que te parece mentira Que hayan podido asentarse Y que haya gente Pues oye Con una carrera Con una formación Con una oposición Que traguen Pues tragan Entonces bueno Pues por cierto El libro Lo vamos a mandar En edición digital A algunos departamentos De lengua por ahí A ver qué pasa Buf Ya estoy viendo las respuestas Pero hay que moverlo Y afortunadamente Está gustando mucho Es bastante ameno A pesar de la temática Es muy ameno Ayer me llamó un señor Y me dijo Que lo había devorado En cuatro horas Y decía Pues ya Ya ha tenido que leer rápido Pero está gustando mucho Sobre todo por eso Porque confirma Lo que mucha gente intuye Y te da un montón De argumentos Decís aquí una cosa Muy interesante además Enviaremos este libro A las academias Y a los partidos políticos A aquellos que tienen Sus sucursales autonómicas Infestadas de nacionalismo Y a los que dicen Defender los derechos De los hispanohablantes Pero no usan nunca Los topónimos en español Bueno A ver A ver cómo reaccionan Gloria Al envío A ver cómo reaccionan Hombre Los culpables De la desaparición De la topónima Han sido Todos los partidos Que han excavado hasta ahora PSOE Y Partido Popular A unos Les ha tocado Cierta parte de la topónima Y otros otra parte Y no hay más que ver Las redes sociales De los partidos políticos Para ver quién respeta La topónima Y quién no Tenemos que darle la vuelta Es decir Que el raro No sea el que usa El topónimo Bien Sino el que lo usa mal Eso es Y el totalitario El que excluye El que borra idiomas Porque además También contáis Esa vieja treta Que hacían Yo cuando estudiaba EGB Ponía en mi libro Lo que tú dices Primero ponen En dos lenguas Cataluña Cataluña Y de repente Desaparece La ñ Vitoria Gasteiz Y de repente En unos Te desaparece ya Vitoria Donostia San Sebastián Y de repente Te desaparece San Sebastián Gipuzcoa Gipuzcoa Y de repente Desaparece Gipuzcoa Van así Van así Porque buscan Erradicar la memoria Es así Estos que dicen Defender Las esencias Y las tradiciones Menudos indeseables Oye en fin Gloria Que sé que tienes que irte Muchas gracias Por el robo Por estos minutos Que nos han dedicado A hablar del robo De los nombres De nuestros pueblos Gloria Muchísimas gracias Que sigas tomándote Con esta Que sigas tomándote Con esta manera Tan buenísima De esta magnífica manera Lo pesados que son Y que te ruego Que seas más pesado Que ellos Porque hay que ganarlos Sí Conmigo Van listos Si quieren que voy a tirar la toalla Un abrazo fuerte Muchísimas gracias De verdad Sois unos soles Muchísimas gracias Un abrazo fuerte Buenos días Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte